Rubén, que voy de amarillo, no de rojo, que luego te equivocas. Seguimos siendo intencionarte a nadie, seguimos siendo razón del que cambia. Unica alza, no es la única solución a nuestros problemas y no hay más. Vuelve desde el mar, no te gustan, no te creziste, vuélvete por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por el surco, nariz de perfil turco, único mago que desvela sus trucos. Como le quiera. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. No puedes volver a cumplir una fecha, cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por donde viniste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!